Estimados amigos, tengo el honor de presentar a Pedro Mongleiva, el expresidente del Consejo Nacional de Educación de Chile, desde el 2015 al 2021, profesional de reconocida trayectoria, profesor de Ciencias Naturales y Química por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Básicas por la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en gestión pública en la Universidad Lincoln, en el Reino Unido. Ha sido subsecretario de Educación, jefe de la División de Educación General y de la Unidad de Curriculum e Evaluación del Ministerio de Educación. Es académico en programas de maestría de la Universidad del Desarrollo y en el programa de pregrado de la Universidad Diego Portales. Con el mismo esquema de 30 minutos para su intervención y unos 20 minutos para las preguntas que ustedes tengan la gentileza de hacernos llegar, recibimos y saludamos la presencia de Pedro Mongleiva. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, envidiar un poco el desafío que ustedes encuentran. Nosotros no tenemos un instrumento de política equivalente a lo que ustedes están haciendo, este plan estratégico de largo plazo. Me parece algo interesante lo cual aprender. Agregar, eso sí, que yo creo que voy a tratar de hacer también, a mí me tocó estar en distintos momentos de la historia educativa reciente en nuestro país, en el diseño de la política y lo que quisiera comunicarles más bien, como ciertos arrendizajes más de orden de cómo las cosas ocurren y cómo se dan deriva histórica que explican que ciertas ideas se vayan consolidando o que echen en debate o en discusión. Y disculpen si voy a parecer medio mechalleta, pero tengo unas láminas muy pesadas, entonces voy a partir primero dando una parada general. La idea es contar un poco qué es el Consejo Nacional de Educación, que es como órgano hermano del Consejo Nacional de este país, nuestra experiencia en distintos campos claves de la política pública de educación y alguna conclusión. Él es el Consejo Nacional de Educación. Primero, el Consejo Nacional de Educación es un organismo estatal, autónomo del gobierno, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que tiene un conjunto de tareas a su cargo. Básicamente, junto con el Ministerio de Educación, es el único órgano público que tiene una mirada global sobre el sistema educativo, desde la educación inicial o valvularia hasta la educación superior. Tenemos funciones en todos los niveles. Básicamente, esas funciones son de orden estratégico. Lo que el Consejo resuelve son materias como la aprobación del currículum, la aprobación de los estándares de aprendizaje, todo tipo de estándares, tenemos varios, vamos a verlo durante la exposición. También definimos, a propuesta de todo esto del Ministerio, el plan de evaluaciones que cada cinco años va a hacer el país, tanto las nacionales como las internacionales, y sus características. Entre otras materias del ámbito escolar, todas están establecidas por ley, e incluso leyes recientes han ido agregando responsabilidades al Consejo. Y en materia de educación superior, somos el órgano encargado de acompañar a las instituciones de reciente creación en un proceso que se denomina licenciamiento, y somos el órgano de apelación a las acreditaciones o no acreditaciones que realiza la Comisión Nacional de Acreditación, la encargada del proceso de calidad a nivel de la educación superior. También tenemos una función, yo creo que esto es muy importante, porque es justamente lo que están haciendo ustedes, de convertirnos en un agente público que puede poner temas de Estado en la discusión, trascender la contingencia. Esto es muy difícil para los gobiernos, los gobiernos siempre tienen la inmediatez, tienen que resolver los problemas. Se requiere de agencias que miren más en el largo plazo y que puedan poner temas de debate, porque las políticas en educación es clave, miren en el largo plazo. Y en eso promovemos ideas, hacemos planteamientos, sobre todo en las discusiones legislativas, hemos tenido una participación activa. Somos parte del sistema de aseguramiento de la calidad, que es de reciente creación del año 2011, con otras agencias estatales, la agencia de calidad es la encargada de la evaluación del sistema, el Ministerio de Educación, cuya función principal es el apoyo a las instituciones educativas, en el caso escolar, la superintendencia de educación es la encargada de fiscalizar el uso de los recursos y la adecuada administración y cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos educativos. Este entramado institucional estatal es el responsable del aseguramiento de la calidad de la edad escolar y ocurre la misma figura a nivel de la educación superior, en donde concurren tres instituciones, el Ministerio con una división, la Comisión Nacional de Acreditación que ya les contaba que existe desde el año 2006 y el Consejo Nacional de Educación. Algunos datos recientes para tener un orden de magnitud, bueno, somos bastante más chicos que ustedes en términos de población, 17 millones y un poco más de habitantes. El 28% de la población está escolarizada en los distintos niveles. Hemos tenido en las últimas décadas una masificación enorme de la educación superior. Miren los números, son 1.200.000 estudiantes y aproximadamente el 2% de la población ejerce la docencia en los distintos niveles. Escolar, párvulos, 230.000 y 109.000 a nivel de la educación superior. Y el número de establecimientos, no necesariamente son los locales, las instituciones educativas en el sistema escolar son 16.000, en la educación superior 150. De hecho, ya son 50 universidades, no sé cómo están los números acá, y las 100 restantes se distribuyen entre secos de formación técnica e institutos profesionales. Así ha dividido la matrícula. A pesar, nos hablaba la ministra, la exministra del Bono Demográfico, nuestra población está cayendo. Y a pesar de que está cayendo, los niveles de cobertura son bastante altos en todos los niveles. Si miran en términos de tasas netas, para la educación básica, 94%, sobre el 94. En la educación media, sobre el 86. Y en la educación parvularia, sobre el 82. O algo por ahí, ya no veo los números bien. Pero tenemos tasas brutas altas y tasas netas cercanas a la universalización en varios de estos niveles. Cuando estamos mirando para escolar, nos concentramos ahí básicamente en los niños de 3 a 5 años. Todavía tenemos un gap en 3, 0 y 3. A lo largo del 50% de los niños de esa edad concurren en algún establecimiento educativo. En el caso de la educación superior, han subido cada una de esas líneas amarillas, no se ven muy bien, esas distintas líneas representan tipos de instituciones. La azul, además, más abajo, los centros de formación técnica. La naranja, los institutos profesionales. La pluma, son las universidades extradicionales, las que se agrupan por el Consejo Nacional de Rectores. Y la amarilla, las universidades privadas, que son de más reciente creación. También aquí tenemos unas tasas muy altas. En esto el país ha destacado en las últimas décadas. Estamos hablando de una tasa neta de sobre un 87% de la población entre 18 y 24 años asiste a algún programa de educación superior y la tasa bruta supera el 50%. En términos de acceso a primer año, los números nuestros son muy altos, incluso sobre el promedio de la OECD. Nosotros tenemos una capacidad de acceso a primer año del orden del 84%, por cierto. Dicho todo esto, que es el programa general, hacerles un cierto relato de estos que a mi juicio son temas esenciales en todo diseño a largo plazo en educación. Lo primero, referido al marco general y el financiamiento del sistema. Lo segundo, referido a la evaluación, cómo se mide el progreso del sistema. Tercero, a los docentes, que son el actor principal y fundamental de todo proceso de mejora. El currículum y el aseguramiento de la calidad de educación superior para también mirar esa otra cara de los niveles. Es decir, agregar que en los anexos dejé también uno particular sobre el mejoramiento escolar, con cómo las instituciones mejoran, que está disponible para los que quieran conocerlo. Bueno, y hacer la línea histórica, porque esto es muy importante y aquí donde voy a tener que parecer como me traído, voy a poder llegar a las conclusiones que es lo importante. El cuadro desde los noventa en adelante y de dónde venía nuestro sistema en términos de gobernanza. Primero, había un cambio revolucionario durante el periodo dictatorial respecto de cómo funcionaba el sistema, en la lógica de instalar un esquema de mercado. Y eso básicamente consistió en un mecanismo de financiamiento, se hablaba acá del per cápita, subsidio al alumno matriculado y igualdad de condiciones de ese financiamiento para la educación pública y la educación privada. Eso es lo que se había instalado en los 80, transferencia masiva de establecimientos desde el sector fiscal a los municipios y apertura a los particulares para poder crear colegios, independientemente si tenían o no fines de lucro, si podían ganar recursos con la educación. Rápidamente voy a mostrar este esquema institucional, el cual es observado incluso en una misión que realiza la OCDE en el año 2004, en donde se evalúan las políticas educativas chilenas, permaneció invariante en estos temas estructurales y ha ido muy recientemente cambiando. Hacer ver que en este marco general se pone en tela de juicio principalmente por movilizaciones estudiantiles del año 2006. Así es. Y ante esa realidad emergen posibles soluciones que han ido cambiando la lógica. Estamos aprobando recientemente leyes que intentan reformular esta lógica de operación del sistema. Voy a mencionar lo más importante. El primer cambio importante institucional es que en materia de marco regulatorio general se sustituyen las reglas que habían sido establecidas en el año 90. Adicionalmente, se modifica el modelo de financiamiento en un sentido la invención de la subvención había sido en la lógica de soluciones privadas a problemas públicos. Y eso significaba que el Estado le estaba pagando a un privado por un servicio ya prestado. Ergo, el dinero era del privado. Ergo, lo podía gastar en lo que fuera. Eso cambia en el año 2009. Se hacen rendibles los recursos. Para eso después se va a crear una superintendencia y se va a crear todo un sistema de control. El segundo principio de que la subvención es igual independientemente del tipo de administración sigue aún vigente. Esos son dos elementos del modelo que son tocados estructuralmente en esas reformas. Se corrige también una serie de otros aspectos que sería largo detallar. Pero vamos a enchar básicamente como las lecciones. Porque yo creo que lo que es importante y esto es lo que quisiera transmitir como experiencia. Lo que es importante es que ustedes puedan mirar. Los cambios educativos no son nunca de corto plazo. Hay que mirar lejos. y hay que tener persistencia a pesar de que nos equivoquemos. Porque de las equivocaciones llegadas a la profundidad se aprende. Cuando ocurren bandazos y cambios según las autoridades de turno. A mí un jefe sabio me enseñó una vez tú siempre Pedro cuando sumas un cargo tienes que decir mi antecesor fue un inepto mi sucesor un ingrato. porque te van a decir lo mismo. Los latinoamericanos no somos capaces de mantener en el tiempo iniciativa. Difícilmente vamos a lograr el propósito declarado. Entonces yo quisiera identificar ideas nucleares que van articulando y lo fundamental que este consejo puede jugar un rol clave es cómo generar conspiraciones por lo positivo como decía un pensador cristiano la conspiración es conspirarse es trabajar por el bien cómo se construye eso es esencial. Entonces algunas ideas que desde el origen estamos hablando 20, 25 años atrás han estado dando vueltas. ¿Qué se ha consolidado? A mi juicio la primera idea que parecía bien absurda la solución era una moneda igual independientemente de las características de los niños se consolidó la idea de que educar a un niño más pobre es más caro miren la cosa parece simple pero difícil es de instalar socialmente y eso se tiene que expresar en el modelo de financiamiento. Segunda idea que se consolidó la subvención que entrega el Estado debe ser rendida debe explicarse en qué se gasta las reformas recientes son mucho más duras en este sentido ¿cómo se usa? Tiene que ser gastada de educación y no otras cosas ideas en proceso una discusión compleja ¿qué vamos a entender por buena y mala educación? ¿qué consecuencias van a tener las escuelas de eso? ¿las deberían tener? ¿no las deberían tener? son todos temas muy discutibles y debatibles ¿ya? el término del financiamiento compartido me lo pasé de largo el modelo de que los padres aportan a la educación de los hijos hoy día eso está en cuestión lo que se busca es eliminar el financiamiento compartido pero es un tema aún en disputa dentro de nuestro país y una cuestión esencial en un sistema donde las escuelas compiten por la matrícula es esencial para validarse quién quién tiene el poder de seleccionar a los estudiantes y ahí hay un tema nosotros estamos innovando recientemente el poder antes de esos cambios que ocurren hace no más de dos años y que están en plena implementación paulatina lo tenían las escuelas ese poder se ha trasladado a la familia por sistemas que son muy debatibles discusiones por ejemplo en las escuelas de alta demanda algún sistema de selección aleatorio para los estudiantes bajo ciertas condiciones y el nuevo modelo de organización pública la educación municipal también entró en crisis y se acaba de aprobar una ley que reforma completamente la organización del sistema educativo ¿cuál es la esencia del cambio? y este otro tema a discutir la ministra antes nos decía la ministra colombiana nos decía yo le diría como un mensaje ¿por qué hay que ser simples? alguien le preguntaba ¿por qué solo el aprendizaje de los niños? ese es el foco para eso existe el sistema educativo para eso estamos todos nosotros todo lo que hagamos es en función de eso y entonces ¿cómo las escuelas son más efectivas? ¿cómo hacen mejores clases los profesores? ¿cómo se retroalimentan de esas clases? ¿cómo los directivos los apoyan para que mejoren sus clases? esencialmente requieren de dispositivos de apoyo externo y eso puede ser la administración educativa los municipios no lo pueden dar porque son organizaciones multipropósitos ¿qué es lo que se ha hecho en Chile? especializar el servicio educativo tensiones aún presente bueno esta la deben conocer ustedes nosotros somos reconocidos internacionalmente por ser sergo neoliberal así nos persiguen yo siento que no es tan así pero en fin eso ya una opinión personal la subvención como subsidio a la demanda otra lógica de financiamiento ¿debo financiar la oferta? ¿cuánto? eso es un tema abierto en discusión en nuestro país y si la subvención tiene igual valor para la oferta pública si el Estado puede dirigir su propia oferta y financiarla de manera distinta o no son discusiones abiertas así pasamos los temas que van a aparecer siempre el largo plazo la persistencia vamos a ver a modo conclusivo lo que uno tendría que tener en ojo en materia de evaluación de la calidad Chile es el primer país de América Latina que instala un dispositivo de medición de la calidad con una lógica institucional básicamente de herramienta para que las familias tomen la decisión de dónde matricular a sus hijos eso parte del año 88 ojo los resultados eran sólo conocidos por la escuela recién el año 96 se van a hacer públicos y ahí comienzan una serie de fenómenos que pueden ser altamente discutibles respecto de la comparabilidad de las calidades cuando hablamos de calidades de que estamos hablando si podemos simplemente rankear a los colegios etcétera 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 en 2010 se institucionaliza un sistema de aseguramiento de la calidad en donde parte de las evaluaciones forman esta esencia o core de dispositivos para que las escuelas mejoren constantemente la subvención financiada a la asistencia es decir que el niño se sentara en un pupiche en un pupiche el desafío 2 era ese niño en un pupiche aprendiendo ¿cómo aseguramos que las escuelas logran eso? en el norte uno de los mecanismos fue este sistema de subvención especial o financiamiento especial a los niños más vulnerables la llamada subvención escolar preferencial hoy día estamos discutiendo y hemos pasado por distintas experiencias avances y retrocesos el cómo hacer un buen equilibrio en el número de pruebas y sus consecuencias que es una de las tensiones que se puede producir con el uso de estos resultados educación es más que puro resultado y entonces cómo complejizar el concepto de calidad es uno de los temas que tenemos abierto cuáles son los aspectos o las ideas que se consolidan la primera cuestión es que de verdad no podemos hablar de calidad sin medir siempre vamos a tener proxis nunca vamos a tener el concepto capturado pero si no tenemos referentes para caracterizar algo difícilmente podemos hablar de sus cualidades segundo las pruebas pueden adquirir dimensión pedagógica es un aprendizaje muy importante no solo son puntajes tienen que ser mensaje a los profesores y transferirse a los equipos docentes que están en la escuela para que ellos puedan usarlos y ahí hay un punto muy central estamos recientemente experimentando con pruebas auto aplicadas por los profesores que tienen un carácter formativo que se quedan los resultados con ellos y que las pueden aplicar en tiempo real y no tienen los resultados al año después que no sirven mucho sino en tiempo inmediato cómo poder actuar pedagógicamente para resolver los problemas de esos estudiantes pruebas diseñadas con un método riguroso que aseguran calidad del instrumento y el complejo equilibrio y esto seguimos en una disputa ahí no está bien resuelto todavía entre informar a las familias y estigmatizar y esa es una cuestión no resuelta qué tanto se informa cómo se informa cómo se hace público sin que eso signifique que las escuelas queden identificadas como y de allí no puedan salir bueno ideas en proceso esta misma cuestión aún considera las evaluaciones como herramientas de mejora esta idea de las pruebas por ejemplo en tiempo real son una interesante iniciativa más reciente el valor de los estándares como referente a la mejora de enseñanza de aprendizaje no los estándares para homogenizar sino a los dos la guía los estándares para hacer piso y al infinito y más allá cómo se hace eso no hay no hay no hay meta hay piso cómo y siempre eso tiene que hacerse sobre un deber ser cómo se logra aquello ya el enriquecimiento y mayor comprensión de la calidad nosotros hemos ensayado y todavía estamos aprendiendo agregar elementos a este concepto la educación no son solo resultados también son procesos y entonces por ejemplo es importante la convivencia que se da al interior de los establecimientos es importante la apreciación que tienen los estudiantes sobre sus propias capacidades académicas es importante el que desarrollen hábitos para una vida saludable y puedan a su vez esos hábitos instalarlos como una cultura es importante que la organización opere con una lógica y con un propósito común bueno cómo vamos agregando elementos a esta definición de calidad que no es el resultado de una prueba que agrega condiciones y en eso estamos experimentando tensiones bueno la típica que todavía también y que probablemente sea la más compleja cuáles son las consecuencias de las evaluaciones nosotros por ejemplo tenemos la posibilidad retórica porque esa es la verdad difícilmente va a pasar de que se pueda cerrar una escuela por persistentes malos resultados pero ¿hasta dónde se puede hacer? esa es una ecuación no resuelta ¿en qué medida la típica tensión entre presiones y apoyos? ¿cómo hacer un buen balance de ambas condiciones desde el centro? ¿ya? las bondades y defectos de la estandarización lo que les decía ¿cómo leen los estándares? muchos los leen críticamente como bueno lo que usted quiere es buscar el Código Nacional quiere eso también quiere lograr un aprendizaje mínimo y problemas de la información ¿qué información es relevante para las familias? ¿cómo las familias pueden tomar mejores decisiones educativas? ¿con qué información clave? todavía es algo en proceso de búsqueda los docentes probablemente una de las políticas más consolidadas y esto es muy importante porque yo creo que este es el corazón de la reforma no hay país que progrese si no progresan las capacidades de sus docentes y la calidad como decía un experto en el informe M15 es directamente proporcionar las capacidades de los docentes entonces ¿qué se ha hecho? bueno la profesión no voy a hacer pero para ser rápido probablemente ya estoy medio me quedan 5 minutos no he terminado pero los docentes eran una de las profesiones más gastadas relativamente y más desprestigiadas relativamente en los 90 ¿qué se hace? ¿se van a consolidar ideas? yo acá están los hitos no los voy a enumerar pero básicamente voy a ir a las elecciones ¿ya? primero esto que ya les decía yo creo que nadie discute hoy día en Chile acabamos de hacer unos cambios enormes para tener una sola idea el sueldo el sueldo basal de los docentes el año pasado se incrementó en un 30% ¿sí? y esto venía de antes venían aumentos remuneratorios pero el salto remuneratorio que nos estamos dando ahora es enorme le va a costar al país alrededor de 2.300 millones de dólares al año el incremento de las remuneraciones docentes pero esto significa prestigiar la profesión y entonces se han puesto nuevas exigencias respecto de la enseñanza de la a propósito de lo que decía Radical la ministra colombiana nosotros es obligación de toda carrera de pedagogía estar acreditada es obligación de toda carrera de pedagogía pertenecer a una institución acreditada los puntajes de las pruebas de selección que se están estableciendo para ingresar a la carrera de pedagogía se están haciendo más altos y se exigen se van a exigir año a año crecientemente porque la idea es que lleguen a la pedagogía a los mejores ¿cómo se les puede traer? mejorando las remuneraciones mejorando las condiciones de trabajo mejorando el funcionamiento de la escuela trabajo colaborativo todo eso lo prevé una legislación que acabamos de aprobar entonces hacer una carrera atractiva y se debe traer a los mejores ¿cuáles son las cuestiones abiertas? pero yo creo que es un problema no sé si mundial pero bueno nosotros ¿qué tanto peso tiene el desempeño? ¿qué tanto peso tiene el tiempo de contrato? la antigüedad tiene que haber una buena mezcla ahí ¿ya? pura antigüedad no es precisamente deseable la carrera que se está creando tiene muchos componentes de desempeño y en las tensiones cuestiones aún pendientes si bien los docentes de aula son clave y son el motor del cambio un agente central son los directivos y Chile aún no tiene un buen diseño para esa rol que es como el ascenso vertical de un posible profesor en las escuelas necesitamos los mejores líderes pedagógicos que probablemente van a producir capacidades más rápidamente que los que no lo son y necesitamos por tanto una carrera directiva o y el desafío es por tanto terminar porque ya creo que me están quedando dos minutos bueno pero mostrar con algo que no hay que hacer ¿ya? que nos pasó a nosotros como experiencia me voy a referir al currículum el currículum en la esencia puede ser muy relevante si se convierte en un mensaje estable y claro para la docencia ¿qué se espera? sepan y sepan hacer los estudiantes en los distintos momentos de su trayectoria y para eso se requiere de estabilidad y se requiere de parsimonia porque hay un proceso natural de esos mensajes curriculares que de los cuales los profesores se apropian reinventan rediseñan reconstruyen tiene que darse con naturalidad si el currículum lo cambiamos permanentemente se hace irrelevante los profesores hacen más de lo que saben hacer y dicen como la mafalda los del ministerio son unos majaretas cambian el currículum todos los días ¿para qué sirve eso? el currículum es para tenerlo guardado en los anaqueles de la escuela ¿cómo se hace? para que los profesores se apropien se requiere estabilidad y Chile había logrado eso hasta el año 2010 esta década nos llevamos cambiando el currículum y seguimos cambiándolo y eso es una pesadilla porque los profesores no saben bien qué es lo que estamos cambiando recomendación a pesar de que puedan creer que están equivocados con lo que hay persistan sostengan y vean cómo funciona aprendan acumulen evidencia y cambien cambiar todo el tiempo como camisa no funciona eso es lo que yo pudiera decirle acabamos de aprobar una ley hecha paréntesis y aportar espero que sea parte de este aprendizaje que va a instalar en Chile ciclos de desarrollo curricular es decir que el currículum no lo cambia el gobierno de turno porque le parece sino que ocurra de acuerdo a los grados de desarrollo que tiene el país y de revisión periódica porque el currículum se tiene que actualizar obviamente pero tiene que haber maduración adecuada otra de las lecciones y creo que ya me quedé corto quería decir algo en educación superior no sé si alcanza tienen paciencia bueno las tensiones que les decía del currículum ojo conectar con estándares cuál es el problema esencial de nuestro currículum a nivel latinoamericano yo creo que eso es común excesivo por ejemplo nosotros tenemos un grado que hay 19 objetivos de aprendizaje ¿quién consigue 19 objetivos de aprendizaje en un año? nadie ¿cómo vamos? se habla de currículum por competencia fíjense ¿cómo vamos a ponerle foco a los profesores pocos y profundos y elevados y de nivel para eso necesitamos un currículum nuclear mucho más reducido los estándares nos ayudan en eso inicialmente para aprender porque los profesores extrañarían de ver un currículum escuálido si ustedes van a Nueva Zelanda van a ver que hay un librito de 40 15 páginas están los objetivos de todos los grados nosotros tenemos kilos y kilos de material ¿para qué sirve eso? poco entonces ¿cómo le ponemos foco a los profesores? esto es esencial tenemos que aprender a hacerlo y para eso necesitamos profesionales que sepan interpretar esos objetivos y ese es el problema y el desafío y traducirlo en la práctica educativa y cuando digo inferir algo que los estudiantes infieran no les pregunto de qué colore al caballo al arco de Napoleón ese es el tipo de cuestiones que tenemos que comenzar a aprender en nuestras prácticas de habla y lo y obviamente aquí hay una confluencia de instrumentos ustedes tienen desarrollados varios y yo diría persistan termino con tenía el otro perdón ¿a dónde está esto? acá aseguramiento aseguramiento de la calidad de la educación superior yo la única idea que quería poner aquí es la siguiente ¿cómo aprendimos nosotros? el aseguramiento de la calidad se institucionaliza en el 2006 y nuestro aprendizaje es por la persuasión acumulación de una coalición por el cambio el Consejo de Juan Roar bien importante ¿cómo construimos acuerdos? entonces lo que se hizo la acreditación partió experimentalmente todos los países lo tenemos instituido pero si de verdad las instituciones lo apropiaron no sabemos bien y no sacamos nada con tener lleno de pistolas y de presiones externas si las propias instituciones no quieren mejorar la mejora es endógena es por voluntad de las instituciones y entonces ¿cómo creamos esas capacidades? otra idea es que uno tiene que ir instalando en el tiempo persuadiendo partiendo experimentalmente incrementalmente ganándose a los más prestigiosos para que los demás los sigan y después institucionalizando y no al revés porque cuando institucionalizamos se ve como algo ajeno amenazante no ¿qué nos está pasando ahora a nosotros? eso se logró y las instituciones comenzaron a operar en una lógica y hemos dado saltos gigantescos en cómo cómo operan cómo miran los problemas ah me tengo que definir un objetivo estrategio de la institución tengo que desarrollar un plan tengo que ir cumpliendo metas tengo que mejorar las carreras y ajustar ¿cuál es el riesgo que viene? la ritualización ah me voy a acreditar ¿en cuántos años más? vuelvo al ciclo y repito y entonces ¿cómo? nosotros estamos en ese trip hoy día en ese desafío ¿cómo hacer de la mejora una tarea de cada institución? para eso el esfuerzo de desarrollo de capacidad algunas ya lo hacen pero ¿cómo lo hace el grueso del sistema? porque esa va a ser la manera de mejorar las calidades porque alguien decía no es tan simple cerrar instituciones créanme porque en las instituciones están en juego también los derechos de los estudiantes y entonces uno dice ah esta universidad va a la cierre depende depende de cuántos estudiantes tenga qué consecuencias va a tener cómo se va a hacer ese cierre cómo se van a asegurar los derechos de los estudiantes son todos problemas que emergen en esta compleja situación entonces la idea es cómo mejoramos todo el sistema y colamos lo más malo de lo malo termino simplemente con las lecciones esto no lo voy a alcanzar a pasar pero que me importa instalarles cómo mirar cómo el consejo puede operar para ir construido primero ya ustedes ya tienen el largo plazo 2036 para mí es muy lejano es un desafío gigante no sabemos mucho qué va a pasar en esa época pero mirar a largo plazo segundo esa mirada a largo plazo es construir ciertas ideas como las que explicaba yo simples el foco del aprendizaje los docentes son lo esencial y entonces empezamos a articular ese discurso nos ganamos a la opinión pública nos ganamos a otros socios para trabajar ganamos confianza sobre todo nuestros países mi país va a ser sometido en las próximas semanas a una elección presidencial vamos a quedar súper empatados enredados sobre todo en los países que están complicados políticamente cómo se puede hacer para destrabar ese debate y yo diría hay que construir una conspiración coligando a posibles socios en ideas pocas claras concisas que después se instrumentarán y darán sentido a las políticas que entrarán al detalle yo creo que esa es como la elección esencial y es del cuerpo finalmente o sea no hay otra manera de transformar la educación si no es así si no es pensando en el largo plazo porque piensen en un solo hecho la educación es la más intensiva de las actividades humanas en el uso de las personas son coordinación de acciones de millones de personas que cambien prácticas rutinas modas en las cosas de esas personas el desafío eso no ocurre de un día para otro se tiene que acumular capacidad se tiene que persistir se tienen que equivocar tienen que acertar aprender y así sucesivamente hasta lograr producir el cambio que todos buscamos que la educación sea la que merecen nuestros niños y jóvenes muchas gracias muy agradecido muy agradecido Pedro ha sido usted muy gentil comprendemos perfectamente que el tiempo lo ha resultado escaso voy a permitirme sugerirle que hagamos una suerte de ping pong como a veces hacen los periodistas para ayudar a que sea precisa las respuestas así rápidas no obstante la variedad e importancia que todas ellas tienen preguntan ¿por qué transferir dinero a través de subvención a particulares para llevar adelante la educación? ¿ha dado resultados? ¿por qué no hace este trabajo el Estado? a ver yo quiero decir una cosa no sé cómo es el caso peruano pero es histórico o sea desde la independencia de la República existieron los particulares nuestro sistema fue mixto ha sido mixto siempre ¿sí? y en el peak de la comillas educación fiscal era cerca del 80% de la matrícula fiscal hoy día es 58 37 hay un sector particular pagado entonces para nosotros no es un tema que exista o no existe la educación particular que los padres puedan organizarse para ofrecer educación es parte de un principio de la libertad de enseñanza que los padres puedan escoger la educación de sus hijos es parte de la libertad de enseñanza entonces la oferta estatal tiene que asegurar unos mínimos ¿ya? el punto es porque la pregunta va para otro lado es ¿cómo se financia esto? y ahí puede ser debatible ¿puede ser la subvención? puede que no sea ¿puede ser igual el financiamiento de la educación que el Estado pone a su propia oferta que la de los privados? es otra discusión distinta de distinta naturaleza pero yo no sé si la pregunta sea que dejan existir o no y sean financiados por el Estado a los particulares eso ocurrió en Chile desde el origen ¿no? gracias ¿cómo se da la formación continua o en servicio a los docentes? una muy buena pregunta ¿cuál es el el tema alguien decía ¿cómo se acompaña? a ver todo esto lo estamos experimentando pero primera idea central ¿cómo situar la formación continua en la escuela? ¿cómo relevar las capacidades de los docentes que pueden entrenar o pueden formar a otros colegas? entonces trabajo colaborativo equipos de revisión no estoy diciendo cosas en el aire es piensen ustedes cómo se piensan las clases cómo se llegan a la práctica qué se aprende de la ejecución quién le reporta al que ejecuta acierto y desacerto cómo se mejora y recurse todo eso debería ocurrir en la escuela y entonces sí hay apoyo en las universidades pero muchas veces en las universidades no sé si el caso yo hago una caricatura en Chile pero muchas veces diría yo hay varias facultades de educación que merecerían el título de que ven un profesor haciendo clase y creen que es un marciano se desconectaron de la escuela y entonces dónde está la fuerza del sistema es la escuela cómo hacemos elevar eso y para eso asistencia técnica que está cercana a la escuela apoyo técnico cercano hay una serie de dispositivos que sería largo explicar pero esa es la idea esencial la formación tiene que ser del aprendizaje en Chepare y de la reflexión sobre las prácticas esta dicha qué es la reflexión sobre la práctica es cómo hago mejores clases ustedes han visto los japoneses cómo hacen clases de mostrativa delante de mil personas mirando para corregir lo que hicieron bien o mal bueno de eso tenemos que hacerlo en cada escuela y para eso tienen que aprender los directivos tienen que aprender los profesores gracias Pedro pregunta ¿qué beneficios le ha dado a la educación de Chile los colegios municipales? a ver es la educación pública acabamos de reformarla se van a llamar servicios locales de educación esa es la la novedad y van a ser órganos especializados con una dirección educativa y con cuerpos profesionales de apoyo a la escuela ¿ya? ¿qué hizo la educación municipal? ¿qué cuestiones positivas? porque aquí hay de dulce y de agrá el problema de la educación municipal hay un problema de escala de tamaño hay municipios muy pequeños que no tienen capacidades en Chile si uno corre por distintas variables a quienes les va mejor y a quienes les va peor no necesariamente tiene que ver con el tamaño de los municipios que tengan buenas escuelas sino básicamente alguien por ahí dijo de la voluntad de los sostenedores de los administradores de ponerle énfasis a las escuelas ¿cuál es el problema de los municipios? es que la educación quedaba como en la en el patio no era lo más importante no era lo más importante más importante poner luminaria más importante armar una plaza más importante resolver los problemas inmediatos de la gente no algo que no se ve que es intangible que es cuánto aprenden los niños ¿cómo se hace eso? es un desafío en la educación municipal obviamente es parte de lo que es la historia de Chile la educación pública y hay un valor en la educación pública porque es la que la sociedad pretende transmitir al conjunto de la niñez y juventud y eso se está tratando de cuidar la educación pública se ha reducido en Chile y eso es un problema le pregunto a Pedro este es un tema muy escabroso en el caso nuestro ¿cómo están ustedes superando la corrupción en los órganos intermedios de la educación chilena? no sé si superando yo a ver yo diría que ¿cómo uno puede resolver estas cosas? hay miles de maneras los latinoamericanos somos expertos en hacer leyes que no se cumplen ¿sí? es como es como nuestro dicen que cuando el mito dice que cuando fundamos cuando llegaban los españoles ponían la bandera y decían el nombre de la Santa Iglesia y el Imperio Español tomamos posesión desde los territorios la ley se acata pero no se cumple ¿ya? entonces ¿cómo se hace esto? yo diría nosotros lo que hemos creado son instituciones encargadas de supervigilar de controlar exigencias de rendición de cuenta todo eso pero uno no créanme con sobre regular uno no tiene no tiene la certeza completa de que no le están vendiendo pescados por eso es imposible si no cambiamos la manera de hacer las cosas y si ese control no se traslada a la gente entonces hay un desafío que tenemos yo diría en mi país podría no sé si estoy exagerando pero si hay corrupción pero no es la escala y magnitud que hemos conocido en otros lados sin embargo es muy difícil asegurar que uno va a poder controlar con puro poner reglas y tratar de poner policías que controlen de que esas cosas se cumplan tiene que haber disposición desde abajo porque pueden ser las corrupciones muy pequeñitas hasta las muy grandes las que están destruyendo todo el sistema Pedro le preguntan ¿qué les diría a quienes se oponen a transversalizar el enfoque de género en el currículo? ¿van en contra la mitad de la sociedad? no es como a ver yo diría que ojo con las exageraciones nosotros tenemos por ejemplo un debate en Chile el famoso los, las que todo tiene que ir y un profesor de filosofía bastante ilustrado nos decía cuando discutíamos estas cosas oye si eso está resuelto por el idioma el idioma eso no es la disputa de verdad de los géneros es la igualdad de los derechos todos somos seres humanos se juegan otras cuestiones y entonces uno tendría que tener más más ojo pongo un ejemplo los textos escolares en cosas tan simples como ¿qué roles tienen las mujeres cuando se muestran en las actividades? ¿qué roles tienen los hombres? ¿quiénes son los médicos? ¿quiénes son las enfermeras? enfermeros por ejemplo y pasan esas cosas nosotros se contrabandea mucho pero obviamente creo que esto es algo que llegó a quedarse miren lo que está pasando en el mundo con el abuso es imposible ir contra de una tendencia que es histórica hay que hacerlo con sabiduría ¿ya? porque la exageración es caricatura te preguntan de qué manera las evaluaciones estandarizadas contribuirían verdaderamente con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y por lo tanto de la calidad educativa es una fíjense lo siguiente ¿qué es la calidad? desde el punto de vista gramatical es un adjetivo de algo y si yo no puedo adjetivar algo ¿cómo puedo hablar de eso? si ese es el problema ¿sí? entonces necesito ciertos referentes compararme contra algo que sé que no es el concepto mismo pero me permite orientarme en lo que hago es como usar modelos si los modelos son eso y los seres humanos en el futuro a propósito de lo que estaban hablando las nuevas tecnologías ese es el desafío que vamos a tener tener jóvenes y niños que sean capaces de modelar la realidad para poder intervenir en esa realidad y manipularla en determinado sentido entonces yo entiendo las pruebas como eso un dato ahora uno tiene que mirarlas en el contexto donde está con los estudiantes que tiene con la ajuste y los equipos que tiene pero si no tuvieran esa información ¿cuál es el engaño? que no nos podemos caer y discúlpenme pero voy a hacer una caricatura pero ¿qué me van a decir? lo que pasa es que con la pura medición se destruye la educación integral saquemos la medición ¿qué es la educación integral? lo que queramos cada uno de nosotros ¿con Chakir nos vamos a comparar? ¿cómo vamos a ver si lo estamos haciendo bien? bueno ustedes profesores muchos de ustedes evalúan ¿por qué evalúan? si no ¿cómo se sabe si alguien aprendió? bueno apliquemoslo a las instituciones lo mismo Pedro ¿por qué los estudiantes chilenos de educación básica se rebelan siempre? no son los de básica son los de media ya pero a ver no pero una interpretación totalmente personal totalmente personal bienvenida a la revuelta ya porque quiero decir lo siguiente yo creo mi opinión es que la revuelta es fruto de lo que hicimos en educación si lo que pasa y ese es el desafío que tienen nuestros países piensen ustedes la calidad de la política que se requiere si las personas son más inchuidas y no se tragan ruedas de carreta y tienen opiniones propias es mucho más difícil gobernar pero bienvenido porque es el otro país entonces yo digo que se sigan revelando si el punto es que el sistema político sepa procesar eso porque ahí es donde queda la tendalada si no es capaz el país de hacerlo bueno entra en crisis entonces todas estas cosas son de dulce y de grasa y parte de las de las movilizaciones y todo han puesto desafío al sistema político que el sistema político ha tenido que responder y eso eso es parte de la democracia y es esencial que siga siendo así tiene que haber y ojalá que se institucionalice yo creo que ese es un dato interesante en la última elección en Chile un sector que había estado en la calle se institucionalizó se convirtió en una fuerza política y tiene representación parlamentaria entramos a las ruedas del juego lo otro puede ser dañino cuando 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 el sistema político no recoge estas cosas bueno vamos a ver qué pasa pero yo diría que ese es como lo que podría decir de la protección muchas gracias Pedro Nani ha sido muy amable muy ilustrativo aplausos 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 aplausos